En torno al vino se viven momentos especiales y una empresa caleña dedicada a la creación de esta bebida a base de mora busca ser parte de ellos. Detrás de cada botella hay una historia de resiliencia de una familia que a pesar de los obstáculos ha sacado adelante su sueño. Es un sueño que inició una persona que ya no está aquí con nosotros en este plano terrenal, ahora es un angelito que está en el cielo, pues digamos que contaba con un terreno cultivado con mora y pues emprendió digamos este proyecto de elaborar vino con la mora que cultivaba. Sin embargo el potencial de la bebida impulsó a esta emprendedora a continuar con el proyecto que su esposo había dejado iniciado, lo que la ha llevado a formalizar su empresa y tener un producto que la enorgullece. Es un vino con un sabor pues muy especial porque la mora tiene una acidez más elevada que la uva, entonces es esta combinación de la acidez con la dulzura y da un sabor supremamente especial. En las montañas del corregimiento de la Habana Buga nacen las moras de Castilla con las que se realiza el proceso de fermentación. Es un proceso que toma varios meses, es un proceso muy bonito porque es ver como la fruta va cambiando y va cambiando esos sabores. Para esta empresa cada logro es fruto del esfuerzo y la unión, como obtener el registro INVIMA el cual les permite hoy en día llegar a varios supermercados. Se requería que empezáramos digamos con todo este proceso de solicitud del INVIMA y nosotros no contábamos aún con una planta que tuviera los requisitos que el INVIMA pues nos exige. Hicimos el contacto con una empresa que nos presta su servicio de maquila. En el 2024 su meta es expandirse por todo el departamento y generar empleo para aportar al desarrollo del Valle del Cauca. A esta empresa que persevera por posicionarse dentro del mercado de la industria licorera le decimos buena esa Vallecaucano.